¿Cuánto llena más o menos? Más o menos unos 8 litros Ah, ok, si sale bastante Sí, 8 litros le podemos sacar un alza cuando está bien repleto o llena ¿Y en cuánto tiempo la llenan esa? Pues mira, quiere ser mucho la región y la floración y todo la planta, varía pero más o menos en épocas buenas la alcanzan a llenar en este caso en primavera la alcanzan a llenar dos veces ¿Dos veces? Un alza, un alza pero esas alzas pues yo creo que le pueden poner 4 o 5 es que va a depender de la fortaleza también de la fuerza, de la cantidad de abejas que hay en cada colmena pero más o menos una colmena muy fuerte la llena dos veces o sea, por temporada ¿Dos veces por temporada? Ah, ok, eso, el tiempo La temporada en este caso es de la primavera Ah, la abeja reina, ¿cuántos huevos? Ahorita me venía platicando en el carro ¿Cuántos huevos pone? Pues mira, en promedio pide dos mil, perdón dos mil huevos diarios ¿Dos mil huevos diarios? ¿Eso significan dos mil abejas? Dos mil abejas ¿Si se logran las dos mil? Pues quiere decir mucho, si está sano seguro que sí, ¿no? Sí Ok, ¿cómo de pronto ya es un mundo de abejas? Sí, claro y entre más abejas pues mucho mejor para la colmena más miel juntan ¿Y cuánto es la duración de vida de una abeja? ¿El ciclo de vida? Seis semanas Seis semanas el ciclo de vida de la abeja obrera ¿Cuántas aproximadamente tiene ahorita allá donde fuimos? Pues más o menos yo creo que tienen no es mucha la población pero sí, sí tienen unas posiblemente unas veinte mil abejas si las tienen Sí, porque esas abejas son las que están trabajando dentro de la colmena pero en el día pues andan casi vamos a decir la mitad anda también, anda buscando en este caso el néctar, la flora, el polen anda buscando ¿Cómo se dividen las jerarquías, por así decirlo, de la abeja? O sea, la abeja reina y luego abajo de La abeja reina pues viene siendo la madre de la colonia la que pone los huevos, la encarga de la reproducción exclusivamente a eso se dedica pero las abejas obreras tienen sus, vamos a decir, sus pasos empiezan por asear, en cuanto nacen las abejas empiezan a asear después alimentan a las hermanitas que se están formando después siguen una alimentación pero más, vamos a decir, más complicada que la nodriza ya ellas producen jalea real después se empiezan a hacer los primeros vuelos que es la constru... perdón está construyendo pero empieza a hacer los primeros vuelos se empieza a ensayar porque de hecho es una abejita de bebé bueno, no sabe volar entonces cuando está en constructora ya empieza también a practicar los primeros vuelos de orientación y está construyendo lo que son los panales ya después pasa a guardiana que son pocos días hacer la guardia pues es cuidar de que no entre gente intrusa perdón, gente intrusa o animales intrusos dentro de la colonia y ya después ella pues ya sabe volar, ya se sabe desplazar pues y ya ella se dedica a la mitad de su vida se dedica a buscar pues en este caso los alimentos propios para ellas mismas que es el néctar y es el polvo o sea, de verdad es todo un mundo es como una ciudad es bonito, sí entonces la mitad de su vida pues la hacen dentro de la colmena y la otra mitad pues la hacen... ya sale sí, esa abejita que vemos muchas veces en una flor son abejitas ya maduras no son abejitas recién así ya se independizaron exactamente y pues ahí pasamos un poco desapercibidos lo que es el macho lo que es el zángaro también eso está inclusivamente para parear a la reina ok entonces porque la abejita también necesita de la célula masculina entonces para que lleve a cabo la reina entonces por ejemplo en una colmena en una colmena, ¿sí se dice así? sí, en un cajón es una abeja reina es una abeja reina por lo regular sí son miles de zánganos vamos a ver miles mil, dos mil y el resto viene siendo los que son la sobrenada la mayor parte y está considerada como la hembra es como hembra pero no está bien desarrollada porque la abeja obrera está cocinada como hembra pero no está apta para reproducirse ok ¿y cómo vuelve a nacer una abeja reina? porque porque me imagino que se muere entonces tienen o sea, ¿quién es la elegida? ella misma bueno, uno tiene que estar pendiente por eso son las revisiones porque se dice se puede se llega vamos a decir se menciona de colmenas huérfanas entonces, ¿qué hay que hacer ahí? pues si está a tiempo uno por eso es la revisión de cada 15 días ponerle huevos o simplemente si esa reina está vieja es meterle una reina nueva o sea, mamá sustituta ándale exactamente ¿y cómo sabes que es una abeja reina? por sus características ok, es diferente a todas las obreras es más grande es más esbelta y de este y pues ¿y se da aleatoriamente? ¿se da aleatoriamente? o sea, de unos huevecillos alguna tiene que ser reina el huevo tiene que ser fértil sí tiene que estar ese huevo tiene que ser chico y fecundado por un espermatozoide para que nazca una abeja una abeja obrera o una abeja reina muy bien muy interesante muchísimas gracias creo que hemos aprendido como la tercera parte lo que de verdad es porque es muchísimo pero muchísimas gracias sí, mucho está muy interesante sí no, no, no para nada así, échatele, échatele ahí está ándale y déjale como a un chicle sacarle el dulce pues estamos con el perro pues tícalo tícalo y luego ya tú vas a sentir y vas a empezar a separar en la misma boca lo que no quieres síguele, síguele síguele ¿por qué te lo tragaste? no te lo tragaste lo tragaste todo algo que no me permito dejar pasar es presumirles los atardeceres que nos regaló WEPA te lo tragaste y me 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 Gracias por ver el video.